A él le llevan un teléfono, 10 mil pesos, y rom, y rom. ¿A qué hora más uno lo fue? Hay que preguntarle a él, porque fue un quemador de ahí. ¿Usted lo supo a qué hora usted lo supo? No, yo fui a mi casa a las 6 de la mañana, el motor y el suelo lo llevan y se metían allá. Un 105. Yo lo dejé allá porque es muy incómodo para meter. Sí, somos homiquísimos y comemos imán, y yo lo dejo allá. ¿En qué zona fue lo que pasó esto? En Lome de las Oeches. ¿La Lome de las Oeches? ¿La primera vez que le pasa eso a ustedes? Sí. Entonces a los bonitos van a mi casa y se llama el cacao también. ¿El cacao? Sí. ¿En el mismo proceso? Sí. ¿A su teléfono? Sí. No. ¿Hay cámaras? No se sabe. Hay cámaras, yo te trabajo. No.